De este lado de la casa tenemos a nuestro compañero Josué, que siempre definitivamente este homenaje a José Alfredo Jiménez no puede ser un homenaje completo sin tu reportaje, si estamos seguras que esto que nos vienes a presentar está bastante completo e interesante, así que cuéntanos Josué, bienvenido. Oye Liz, si te digo que amanecí en tus brazos, ¿qué pensarías? Pienso que me estás hablando de una canción, por supuesto, de José Alfredo Jiménez. Bueno, si nos dejan. También. Hermosa, ¿verdad? ¡Qué bonitas letras! Oye, para conocer la historia, la vida de José Alfredo Jiménez, tuvimos que ir a la cuna de José Alfredo Jiménez a Dolores Hidalgo, en Guanajuato. ¿Sabías tú que él intentó ser futbolista? Ah, no. ¿Qué lo logró? ¿Qué te parece si vemos la historia? A ver, adelante. Un enorme sombrero con la copa apuntando al firmamento. En medio, un tragaluz en forma de cruz que deja pasar pedazos de cielo. Enfrente, un simil de sarape que se despliega al compás de sus letras. Es donde descansa el hombre que alguna vez escribió que la vida, la vida no vale nada. En Dolores, Guanajuato, no todo es Hidalgo y la Independencia. También es la Bohemia, las Cantinas y José Alfredo Jiménez. ¿Cómo está, señor? Muy bien. Oiga, quiero lo mismo que tomaba José Alfredo. Tequila salsa, ¿no? ¿Qué no hace? ¿La botella es suya? Se perdía en un abismo profundo y negro. Como mi suerte, quise hallar el olvido al estilo Jalisco. Luego de pedir el tequila favorito del extinto cantante y de escuchar a uno de sus imitadores, el cantinero nos dijo que lo mejor era visitar la casa donde éste nació. Hace cinco años, el inmueble se convirtió en un museo dedicado a la vida y obra del famoso compositor. La cocina, el comedor y hasta las recámaras son ahora salas en las que se muestra la huella artística de José Alfredo. Comprende ocho salas, que todos llevan un título de sus canciones. Don José Azanza, exalcalde de Dolores, cuenta con orgullo de haber sido sobrino del cantante. Presuma incluso que la vida le permitió convertirse en su amigo, en su confidente. Hoy es el administrador del museo de José Alfredo, donde un área exhibe el sueño alterno que alguna vez persiguió el autor de Caminos de Guanajuato. José Alfredo tenía grandes facultades también para el fútbol. Otra vez que a los 19 años llegó a ser portero titular del equipo Marte, ya en primera división. Pero el destino lo tenía marcado como creador musical, lo que se concretó en 1950 cuando le graban su primer canción. Ya tenía formado un cuarteto que se llamó José Alfredo Jiménez y sus tres rebeldes, es decir, la inspiración lo seguía asediando. En una vitrina se exhibe la letra inconclusa de una canción que José Alfredo estuvo a punto de publicar en lugar de El Rey. José Alfredo se metió la mano a la bolsa del pantalón y se puso una servilleta con dos estrofas. Y le dije, entonces quiere decir que no la vas a lanzar. No, 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 no la vas a lanzar. Pues ponle algo y dedícamelo. José Alfredo Jiménez jamás aprendió a ejecutar un instrumento musical. El único que dominaba a la perfección era el corazón femenino. Pero esa es la segunda parte de esta historia. ¡Qué padre conocer tantas cosas que desconocíamos completamente! Ese museo lo han visitado en cinco años casi medio millón de personas. Y conoces la historia. Hay una segunda parte. ¿Sabes tú que él anduvo con la mujer del presidente? ¡Ay, Dios! De rato te voy a decir con cuál, la mujer de qué presidente, con qué artista, ¿no? Y de las canciones, por supuesto. ¿Cómo nació alguna de ellas? Continuamos con mucho más.